Un día especial llamado Navidad, Special Day called Christmas, es una representación de las niñas de la educación básica, incluyendo primero a séptimo de básica, desde la Anunciación del Ángel hasta el Nacimiento del Jesús. Hemos mezclado la tradición, la religión con el idioma extranjero que las niñas aprenden en nuestro colegio, el inglés. Navidad es una fecha muy bonita y se ve el despliegue de los niños al interpretar a estos personajes. Sí, como usted pudo apreciar, ellos ponen todo de sí para representar. Usted ha visto su fluidez, su carácter para presentarse ante un público y la soltura que tienen en el hablar el inglés. Desde niños inculcarles estos valores religiosos es muy importante, ¿no? Y qué mejor que desde la educación básica. Importantísimo, importantísimo. Ellos deben concientizarse y llevar dentro de sí el valor del amor hacia Jesús, llevarlo en los corazones y demostrarlo. Y esta es una de las formas de hacer. A lo público, pues el deseo de los pequeñitos, una feliz Navidad para todo el público televidente. I will say that in English, because we are presenting a plate in English, we want to wish you a Merry Christmas and a year full of love. Deseamos una feliz Navidad y un año lleno de amor.